Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC y una vez más daros las gracias por estar ahí al otro lado viendo este vídeo Vamos a ir por partes, voy a intentar dividir el vídeo en partes, la primera es por qué hago este vídeo Este vídeo lo estoy haciendo básicamente porque considero que vosotros como suscriptores a este canal tenéis que tener cierta información de qué está pasando con el canal, qué está pasando con los vídeos que se suben, que no se suben qué futuro tiene, bueno, vamos a intentar explicarlo lo más rápido y brevemente posible y no por ello espero que sea menos conciso y menos claro, ¿vale? El primer punto es que estoy un poquito desaparecido en el canal, si es verdad porque ha habido ciertos aspectos que no me han permitido compaginar lo que he estado haciendo en el canal con la vida de fuera Entonces he tenido que coger una balanza y decir que me pesa más hacer ahora mismo y estoy haciendo unas cosas que tengo que hacer pues fuera de YouTube, ¿no? de la vida de YouTube Dicho esto, espero que mañana, o hoy ya hablando de días, el 14.01 del 2016 que estamos hoy espero que me ponga a grabar otra vez los juegos que me faltan en el canal Estoy haciendo este vídeo a las 2 de la mañana básicamente porque he visto la necesidad de que vosotros tengáis algo de información y qué estaba pasando con el canal Bueno, creo que esto, visto este punto vamos a pasar al siguiente punto El siguiente punto serían los juegos, ¿qué pasa con los juegos? Tenemos Amnesia, ¿vale? y tenemos Colat Eso por un lado y luego tenemos Portal, ¿vale? Los divido por género, lo que sería suspense y terror en un lado y luego ya plataformeo en otro Colat, le quedan uno o dos vídeos como mucho Estamos al final de lo que es el juego, lo habéis visto, los que sigáis la serie pues lo sabréis Y le quedan básicamente dos puntos cardinales Entonces intuyo que le queda pues uno o dos vídeos como mucho a no ser que me líe mucho en el mapa y no sepa encontrar los puntos Entonces ya veremos lo que hago, ¿vale? Espero encontrarlos, espero, no creo que sea tan malo jugando Por lo tanto espero encontrarlos con facilidad y acabar el juego de Colat El Amnesia he leído pues un poquito de él y he visto que va para largo Entonces estamos en el capítulo 7, nos quedan un montón, un montón de horas de Amnesia Entonces quiero tomarme este juego con un poquito más de calma Es decir, vamos a ir viendo qué pasa poco a poco Voy grabando este juego más cercano a la fecha en la que publico los vídeos Básicamente para acordarme de la historia Porque hay momentos en que cuando grabas tres capítulos seguidos y dejas el juego A lo mejor una semana ya no te acuerdas de qué has hecho en el capítulo anterior Y tienes que mirar tu vídeo y decir, ah, vale, que te hice esto Entonces eso es lo que me está pasando un poco con Amnesia Y es lo que me echa para atrás de este juego Pero quiero acabarlo, ya sabéis que todos los juegos que se empiezan en el canal se acaban Y espero acabarlo pues satisfactoriamente en el menor tiempo posible Y que siempre os guste, ¿no? Que siempre ahí tenga el componente sorpresa de lo que es un juego de miedo Luego tenemos en otro lado a Portal 2 Portal 2 es un juego que lo tengo muy avanzado Lo tengo ya, creo que voy por el capítulo 8 grabado Y no sé si he emitido, sí, hoy a día 14 he emitido el capítulo 4 Quería antes que nada pedir disculpas por el sonido Es un poquito de mala calidad Pero es que no sé qué pasa que con lo que grabo Con esto se ha fastidiado el altavoz No sé por qué Tuve que reconfigularlo Y se escucha pues como se escucha en el capítulo 2, 3 y 4 de Portal No sé si es uno también No lo sé, tendría que mirarlo Pero me di cuenta luego cuando quería renderizar el vídeo Y dije, joder, el sonido ya se me ha fastidiado Bueno, espero que nos importe No es un juego que la historia tenga mucho que narrar y demás Pero bueno, sí que tiene algunos puntazos, ¿no? Que es una pena que no se escuche bien Pero bueno Y el siguiente punto y definitivo que quería hablaros Era el rumbo del canal El rumbo del canal cuando acabe por ejemplo el collab Que le queda nada Y espero que Portal de grabar también Tengo previstos algunos juegos ¿Qué juegos son estos? Pues son juegos básicamente de miedo Que he visto que tienen potencial en el canal Y pueden estar bien para lo que es la temática del mismo Entonces, si veo que tiene acogida a estos juegos Seguiremos Tengo que finalizar también el Emily Wants to Play Es un juego que... Me quedan dos horitas, creo Una o dos horitas Y vamos a ver cómo se desarrolla al final Espero grabarlo también mañana O hoy ya hablando de días Día 14 Y lo tendréis en breves en el canal Y me acuerdo que dije en un vídeo Que es lo que quería comentaros también Me acuerdo que dije que nunca subiría a Minecraft Bueno, vamos a rectificar Minecraft GTA Card of Duty FIFA Esos juegos que son tan jugados por la comunidad gamer Entonces, quiero rectificar lo que dije No sé si lo dije de una forma u otra Pero yo dije Por lo que recuerdo Que de momento no iba a jugar a esos juegos Creo que a lo mejor subo algún juego Que otro de estos Alguna partidilla CSGO por ejemplo también Que estoy jugando mucho últimamente Y a lo mejor pues lo subo de vídeo random De forma aleatoria Así, algo así Que no sea de continuo Si veo que tiene acertación Pues a lo mejor me plantearía La idea de Pues traerlos más regularmente al canal Ya sabéis que yo siempre he mantenido la filosofía de tener tres series en activo en el canal Y creo que hasta el día de hoy no estoy cumpliendo básicamente Tenemos tres activos en el canal Y tengo juegos en la recámara Así que muy bien en ese sentido Y quería también pedir disculpas ya con esto a cabo Quería pedir disculpas por si está pues falta de a lo mejor puntualidad de vídeos y demás De no tener contenido en el canal De no tener así muy regularmente Que os ha molestado Lo siento básicamente Pues por lo que hemos comentado al principio Hay veces que no se puede compaginar una cosa con otra Entonces hay que decidir Y espero que os lo toméis este vídeo pues bien Es un vídeo que va siempre Es una crítica constructiva que hago del canal Me gusta tener siempre informados a la gente que está suscita al canal Porque básicamente para eso suscribiros No para entreteneros Y sin más dilación Pues si tenéis alguna sugerencia Si queréis hacer alguna colaboración Si queréis proponerme algún juego Si queréis que os salude en un vídeo Decídmelo Y creo que tengo pendientes algún saludo que otro Por lo tanto los miraré en los comentarios Y os saludaré en los próximos vídeos Y nada Espero que este vídeo os haya gustado Lo he hecho con la mayor y mejor intención del mundo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima